presidente el batazo de fly fácil al prado central y él está esperando hernández el ir hernández para el primer áud de línea exidente al primer picheo dominado el fileo de anderson para el segundo áud de línea y por eso no pudo llegar al primer picheo lewin díaz es dominado otro lópez acelado por la vía 43 para terminar la entrada ya se prepara el sur el batazo de línea al prado derecho la bola pica hay gente en el batazo para otro lópez y ya se va a mantener varios años y dominador licito filé a píter o bryan para el primer áud de línea la ventaja que le llevan a los demás es impresionante le lleva siete al que está seguro por segunda pelea lópez por la vía 43 para terminar la entrada la pared es línea fuerte de gente al jardín izquierdo y va a ser nuestra base allá va fabián rumbo a segunda y está llegando sin problemas hay doble en el batazo es un hit para fly al prado derecho ya la está esperando y la captura va para la tercera fabián va el disparo y llevó abierto el tiro lo ha sido a la cuenta la que está buscando el caché rené pinto y la captura para el primer áud de línea tercero mejor de la vida solamente detrás del lice y las aires filé a otro lado para su derecha y se produce al lado por la vía 43 fallojo centena por tercera fácil para castro él va a pisar y se produce al lado para terminar la entrada eric gonzález el torpedero al primer lanzamiento línea de gta al prado central sencillo para eric gonzález nueve por medio dos setenta y seis por tercera filea castro por la vía cinco tres primero de línea con el cero con león esteja dos y el último que terminó cuatro a una filé a gonzález por la vía cuatro tres fallo cristian pache para el segundo a un del línea machuconcito sin problemas para lanzador por la vía 13 para terminar la entrada en tres y dos adentro la cuarta mala y transferencia para pinto a primera por transferencia aquí viene de jesús adentro el picheo la cuarta mala y transferencia para fabián dar una base por bola pelea gonzález tiró a primera lo demás de que va a tirar al complejo bryan morán por tercera fácil para castro y la levantó peter o bryan para el segundo a un del línea otra vez el derecho cruz está buscando dolope le llegó el tiro rápido primero y se produce al lado por la vía cuatro tres en el tres y uno afuera la cuarta mala transferencia para framil reyes se fue framil vale paro el corredor y llegó así que hay base robada para framil reyes para ramírez el bastazo de fly a jardín izquierdo viene hacia adelante castro y la captura el bastazo de línea para la espina está buscando castro y la captura a un tiro rápido y regresó le voy diga le dio en la cara a betancuro aquí viene strike tirando al tercero y es ponchado lo ponchó los leones terminan con tres partidos frente a los gigantes el bastazo de hit al prado izquierdo sencillo para están limpiando a través de ramírez el bastazo fidea muy bien eric gonzález el disparo primero y se produce el lado buena jugada por parte de gonzález para el segundo a un deline fly que está esperando ya pítero bryan y la captura para terminar la entrada tanto de la era de oro de los noticiarios radiales como de la narración bajito el picheo la cuarta mala dar una base por bolas por el short penas en disparo primera y se produce el lado para terminar la entrada se va el séptimo strike tirándola al tercero y es ponchado lo ponchado por primera filea peter o bryan el mismo pisa segundo al deline rolling lento por el short filea gonzález por la vía 63 para terminar la entrada se va la carrera anotada el batazo de hit al prado derecho por toda la pelota y está en primera fabián con su segundo hit del partido de frente a eric gonzález por la vía 63 primero deline 0 con un boleto recibido fácil por segunda por la vía 43 segundo deline para atena se fue el corredor strike tirándola al tercero y es ponchado una victoria para los leones tres carreras por dos así que el equipo pudo mantener esa ventaja después de los ron de peter o bryan